No, no tengo prisa, el tiempo me enseñó a esperar Y quiero llamar toda tu atención, pero no sé por dónde empezar esta vez Y si te digo cuánta falta me haces hoy, y si me lanzo a este vacío, tú estarás Por mí No, no te adelantes, no sé si estamos listos para olvidar Prefiero la verdad, toda tu verdad, mañana es otro día para intentar otra vez Y cuando el frío se interpone entre los dos, si no aprovecho esta nueva oportunidad En el suspenso de una vida sin tu amor, si me lanzo a este vacío, tú estarás por mí No, no te adelantes, no sé si me lanzo a este vacío, tú estarás por mí No tengo prisa, el tiempo me enseño a esperar. Y cuando el frío se interpone entre los dos, si no aprovecho esta nueva oportunidad. En el suspenso de una vida sin tu amor, si me lanzo a este vacío, tú estarás. Y si te digo cuánta falta me haces hoy, si me lanzo a este vacío, tú estarás. Por mí, por mí, por mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.